¿Cuáles son las coincidencias de la investigación? Este grupo está formado por Amal, que es ella, Marta, Dianava y yo, Elena. Y para empezar una introducción, que es el CCT, el Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias, es un proyecto formativo, lúdico, práctico, cuyo objetivo es fomentar la ciencia, la vocación científica y la curiosidad científica entre jóvenes, concretamente, alumnos de tercero, cuarto y primero de bachillerato. Esto se hace mediante la proposición de dos modalidades distintas, la de I más D, que es la que participamos el año pasado o el anterior, y la de retos científicos, que es la que nos encontramos ahora mismo. La de retos científicos, se presentan dos retos, uno por la Universidad de La Laguna y el otro por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y los alumnos tienen que resolverlos y después presentarlos, que es lo que estamos haciendo. En el caso, lo que ha ocurrido hoy día, realmente, es que no hemos podido realizar los dos retos, solo vamos a presentar uno, que es el del IAC. Antes de esto, para ayudarnos con los retos, nos han dado varias charlas orientativas, teórico-prácticas también, como puede ser la visita a Intec Tenerife, que nos ha ayudado, no de forma directa al reto, pero sí de una forma más como escondida, al Oceano Gráfico y al IAC, que es ya de forma más directa con el reto. Además de charlas que nos dieron al principio, como puede ser la de nanotecnología y la de enfermedades tropicales. Después, nosotros hemos trabajado con cuatro asteroides, que son el 8, 9, 31, el 0, 7, 32, 69, el 15, 7, 45 y el 0, 37, 49. Primero, vamos a describir qué es un asteroide. Un asteroide es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico, que se encuentra en el espacio menor que un planeta, con órbita que gira alrededor de un sol, en este caso, de los que vamos a trabajar nosotros, gira alrededor de nuestro sol. Los asteroides rotan sobre sí mismos y su superficie es reflectante, pero no igual por todas las partes y son irregulares, lo que implica que la luz que llega hacia ellos no se refleja de la misma manera en todas las zonas. Gracias a esto, podemos aprovechar esa reflexión de la luz y sacar algunos datos, como pueden ser características físicas, como una representación gráfica 3D del objeto mismo, o ya más alargadas en el tiempo, y teniendo en cuenta también la rotación, o sea, el giro alrededor del sol, se pueden calcular muchísimos datos en lo relativo a los asteroides. El O8931 es un asteroide descubierto en noviembre de 2006 por el Linear, que es un software que se encarga de monitorizar y observar NEOS. Este no es un NEOS, se encuentra en el cinturón de asteroides, pero no encontró el Linear. El 07269 es un asteroide que también se encuentra en el cinturón de asteroides, fue descubierto en noviembre de 1975 y este tiene otro nombre también, que es el Alponokov, porque fue descubierto por Alexander Alponokov. Después, el 15-745 es el tercer asteroide que cogimos y fue el que parecía que iba a funcionar, pero no. También es conocido como Yulia, fue visto por primera vez en el 82 por Yulia y Germanov, y este es un NEO concretamente de la categoría AMOR, es decir, su órbita cruza la de Marte, pero no la de la Tierra. Después, el último asteroide que cogimos, que es el 03749, es un asteroide que se encuentra en el cinturón principal de asteroides, y originalmente cuando se descubrió que fue el 24 de enero de 1982, se le puso como nombre el 1982 GC1. Después, en el 88 se le cambió el nombre al que tiene ahora, que es el 03749 Gallam, en honor a un astrónomo, David D. Gallam, que es canadiense. En 2002 se descubrió en Mauna Kea que este asteroide tiene un satélite, el S2002 03749 G1, y en 2008 se volvió a descubrir otro satélite de este mismo asteroide, que es el 02008 03749 G1. Y a continuación vamos a describir el proceso del desarrollo del trabajo. Para realizar el proyecto seguimos un proceso concreto. Dentro de este proceso nos encontramos con una primera fase, que fue la toma de contacto con la materia, en la cual nos explicaron conceptos básicos que tendríamos que saber para poder desarrollar el reto. Dentro de estos conceptos entran fechas junianas, días junianas, que es los números, o sea, el número de días que han pasado desde el 1 de enero del año 4713 a.C. hasta ahora. Y es una unidad que se usa para temporalizar los sucesos astronómicos. Otro concepto es periodo de rotación, que hace referencia al tiempo que tarda un asteroide en dar la vuelta completa sobre su propio eje. Y otro concepto muy importante también es la curva de luz, que es la gráfica de la intensidad de luz de un objeto celeste en función del tiempo. Después, también nos presentaron las herramientas que necesitaríamos para poder desarrollar el proyecto, que es el cazasteroide, con el cual tiene tres niveles, donde tiene un primer nivel donde puedes botar y detectar asteroides, un segundo nivel que es astrónomo 1, donde puedes aceptar o rechazar las despecciones de otros usuarios, y nivel astrónomo 2, donde podemos acceder a los datos para poder realizar el proyecto. Pues yo voy a continuar cuando por fin pudimos acceder a la plataforma de la que nos habló mi compañera, el portal del cazasteroide, como astrónomos 2, porque en esta sí que conseguiríamos obtener los datos que necesitábamos para calcular la curva de luz. El procedimiento para la obtención de datos era muy mecánica, nos tocaba en primer lugar alinear las imágenes, era simplemente seleccionar el asteroide. Estoy explicando cómo funcionaba la plataforma con un ejemplo, el del asteroide 8931, que realmente enseguida nos rendimos porque vemos que no se puede identificar en el ruido de la imagen en el fondo de cielo. Pues primero es alinear y con la alineación obtenemos una, con el fin de obtener una recta de regresión, una función lineal entre las imágenes, ajustamos las magnitudes y sumamos los quintetos. Entonces ya podemos identificar al objeto madre del cual descargamos la fotometría, que después trabajaríamos en Excel. La aplicación es muy completa porque nunca tuvimos que trabajar con flujos de luz, ni lo tuvimos que calcular nosotros, porque nos daba directamente la magnitud relativa a la aplicación. Como ya dije, el anterior asteroide, pues no obtuvimos ningún dato, pero del siguiente sí. De hecho también hicimos la gráfica, pero teníamos un problema. No encontrábamos el periodo de rotación en internet, pero sí su diámetro. Y dado que era de unos 7 kilómetros, pues el periodo de rotación tenía que ser de unas 10 o 20 horas. Pero nuestro tiempo de observación era de tan solo de 6 horas, con lo que no íbamos a obtener ningún resultado concluyente. El siguiente, cogimos ya desesperadas, cogimos el asteroide de los compañeros, Yulia. Muchos más días de observación, pero como que no terminábamos de conectar con el asteroide porque no lo habíamos alineado nosotras, no nos entendimos muy allá, tampoco se dejaron imágenes sin alinear. Eso mismo, no llegamos a encajar. Aquí vemos un borrador de todos los días representados y no se parecía a nada de lo que Miguel o Miquel nos habían enseñado anteriormente. Y ya ayer por la tarde, a ver si en principio íbamos a presentar los anteriores y decir, pues bueno, eso que no lo habíamos... Explicar toda la metodología, que habíamos seguido todos los pasos, pero que también pasa, ¿no? Muchas veces no llegamos a los resultados que esperamos. Pero bueno, a ver si teníamos suerte, probamos con el 03749 y ya observamos una estructura un poco más similar a lo que ya habíamos visto. El periodo de rotación era... Sabíamos que era de en torno a unas dos horas y teníamos tres noches. De hecho, hay un... Habían tres noches. Entre la primera y la tercera había hasta un mes de diferencia y tuvimos que quitar la tercera. Aquí vemos el borrador también, porque no se parecía a la primera y a la... Porque la primera y la segunda sí que como que tenían una estructura más parecida y la tercera directamente la quitamos. Estas gráficas son magnitud relativa frente a tiempo en días julianos. Y también finalmente enfasamos los datos, como nos enseñaron, con la fórmula, la de la fase, ¿no? Tiempo partido por el periodo y le restábamos el entero del tiempo partido por el periodo con el fin de obtener datos de valores de 0 a 1. Aquí, bueno, ya vemos una estructura más similar. El error está, está en blanco, casi ni se aprecia, también es muy pequeño. Son números, eso, muy pequeños. Y sí que vemos una estructura más similar a lo que nos habían enseñado los profesores, ¿no? Pero, de hecho, el azul es la noche una, el naranja es la noche dos. Nos dejó un poco desorientados que las magnitudes relativas fuesen diferentes, pero, hombre, la verdad es que no hemos tenido más tiempo de estudiarlo, como ya digo. Eso fue, lo escogimos ayer por la noche. Y sí que vemos, a lo mejor, pues eso, unos máximos, unos mínimos, que son parecidos en las dos estructuras. Y, bueno, también tenemos que pensar que este asteroide tiene dificultad añadida, tiene dos satélites, pero sí que valdría la pena seguir estudiándolo porque eso nos dejó un poco desorientados estos datos, pero no pudimos hacer más. En cuanto a las conclusiones, en esta semana y media hemos sacado dos conclusiones. La primera, en cuanto a los resultados del proyecto, pues eso, tres gráficas, tres curvas de luz erróneas, y una tercera, la del objeto 03749, que correspondía a un asteroide, que era, como dijo bien ella, tenía dos satélites, que era de bastante gran interés y que nos parecía interesante investigar, pero no nos ha dado tiempo. Que claramente se observa, pues, la gráfica que tiene una estructura un poco más clara que los tres anteriores. En cuanto al campus, pues, hemos aprendido, hemos aumentado bastante nuestro conocimiento con respecto a algunos campos de la ciencia que nosotros no dominábamos mucho, como puede ser la nanotecnología y la oceanografía, pero sobre todo con la astrofísica, que ninguna de nosotras estaba familiarizada con ella y nos pareció bastante interesante. Y, bueno, que eso, que nos hubiese gustado investigar este último asteroide bastante más, pero eso nos acostamos a las cuatro de la mañana y no dábamos para mucho más. Uy, perdón. Para definir esta semana y media de trabajo, hemos decidido escoger una parafrasear a Lord Kelvin, que dijo que cuando estaba enfrente de una dificultad, significaba que estaba cerca de un descubrimiento, que en nuestro caso no era un descubrimiento, pero por fin conseguimos un resultado positivo, que también te agradezco. Bueno, aquí ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!